Bueno, otro desafío para el presidente Mauricio Macri y para la administración que asumió en diciembre de 2015. El revés de lo que fue el tema previsional y la disminución del salario y de la recomposición de los jubilados, pareció llegar al peor momento del gobierno. Pero ahora viene otro desafío que tiene que ver la postura inflexible del gobierno respecto del tarifazo. Nadie puede negar, y esto está absolutamente comprobado, que había tarifas muy subsidiadas y que encima los habitantes de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal, tenían privilegio respecto de otros lugares, de otras provincias, en cuanto a pagar casi cifras irrisorias. Ahora, nosotros no tenemos la culpa, esto no nos tenemos que sentir culpables y martirizarnos por las situaciones que habían pasado respecto de esa situación. Es cierto que no se puede subvencionar el gas pagando 100 pesos por mes, pero tampoco es lógico pagar 3.000. Digo, acá hay situaciones donde también hay una gran confusión, porque hay empresas pymes que están pagando, lo venimos hablando con dirigentes del sector, que ya no es que no tienen problemas con el empleo de la gente, sino que muchas empresas cierran porque no pueden pagar los impuestos. Esta es una situación de loco. Y además, el gobierno se jacta en dar algún tipo de soluciones que la verdad que están alejadas de la realidad, porque cuando el radicalismo pide, pero en realidad ya lo habían acordado el gabinete nacional, pagar 3 cuotas, el servicio del gas y otros servicios, con encima aumentando y cobrando un interés del 20% anual, aparentemente, no hace más que ponerle un plazo fijo a la desgracia, porque finalmente se juntan cuotas que se enciman con otras cuotas que se venían financiando y las arcas de la clase media fundamentalmente se complican más. Acá no hay que reverenciar a la clase media, uno piensa en la clase media desde el punto de vista político y dice, pero ¿cómo el gobierno se anima a hacer esto cuando en realidad está castigando a sus propios votantes, fundamentalmente, que son de la clase media? Pero la verdad que esta cosa burguesa de la clase media argentina que se ha quejado siempre de los temas de la Argentina y muchas veces le ha puesto poca solución, o se ha solidarizado más con que no le tocan el bolsillo, con el dólar y poco con los problemas acuciantes de los sectores más necesitados, es la verdad que una situación muy complicada donde que rosa a muchos sectores y a muchos propietarios de la Argentina o empresas que pagan muchísimo por sus servicios. Y otro tema, y en ese caso también el gobierno distrae la atención, como es el caso consabido de siempre en el interior del país pagaron caro los impuestos. Bueno, está bien, lo lamento. La verdad que el gobierno nacional tendría que hacer una especie de... darle una especie de subsidio a las provincias para resarcir todo lo que se les pagó en su momento. Porque las provincias, porque en el interior pagan mucho, no significa que ahora no sólo pagan más todos los impuestos de las zonas urbanas más importantes de la Argentina, sino que en esos sectores del interior del país también siga aumentando a la misma altura. Y después encima nos hablan del consumo, nos tenemos que sentir culpables porque no sabemos cuidar el agua y no sabemos... Bueno, eso sería cuestión de una enseñanza cultural, de un tema que tengamos que saber sobrellevar de una vez por todas y que nos sirva de enseñanza. Pero el castigo no puede ser un aumento exorbitante. ¿Qué va a pasar? Y no sé. Es decir, con el tema de previsional, le costó al Presidente de la Nación. Otro tema, ahora, no sé si es superior, pero que está en la palestra, es este tema del tarifazo. Algunos en el gobierno dicen, mejor hacer las cosas ahora. Esto, por supuesto, que el gobierno está convencido y que con esto tiene que reducir y eliminar los subsidios y contribuir a superar con este exceso de beneficios lo que ellos critican, que es el déficit fiscal. Un tema muy relativo porque también el Estado de funcionarios, digamos, como administración, no ha sido muy austero como para pedir austeridad al pueblo y no ser austero el gobierno. La verdad que en ese sentido, además, se juntan otras cosas que deberían ir hilvanadas con soluciones concretas. Porque se dice, se bajó el desempleo. Bueno, pero no se bajó a niveles extraordinarios como para pensar ya que hay que soportar semejante tarifazo. En realidad, se bajó la pobreza, se bajó un poco y también hay, en este caso, con el tema de la pobreza, un aumento de la indigencia, que esto también lo dice el INDEC, pero el gobierno no lo quiere transmitir abiertamente. Digamos, las soluciones tienen que ser generalizadas y no tomarlas parcialmente. Y la otra conclusión que muchos funcionarios o que en la Casa Rosada algunos dicen es, el trabajo sucio hay que hacerlo ahora. El año que viene es un año electoral 2019 y no se pueden hacer estas cosas porque si no, no vuelve a ganar el PRO y, bueno, la alianza cambiemos. La verdad que es lamentable si esto fuera así porque no se puede medir todo con la misma vara y todo a nivel político cuando en realidad las soluciones tendrían que ser más graduales. Sin embargo, el gobierno habla de que es muy gradual. La verdad que hay cosas que no se entienden. Vamos a ver cómo termina esta crisis y vamos a ver cómo termina esta sesión de hoy en diputados. Si es que se aprueba algo respecto de retrotraer los impuestos y si se aprueba, si es que el presidente no lo veta, si hay una ley en ese sentido. Bueno, estará en la conciencia del jefe de Estado y del Gobierno Nacional saber que estas fuertes medidas que toma ahora tengan una relación directa con el crecimiento, entre otras cosas, de algo que no se ha producido que es el tema de mayor inversión. Bueno, son todas muchas dudas y esperemos que salgamos bien de esta situación.